Y estamos esperando para el domingo 3, tenemos, el domingo 3 tenemos circo, vamos a tener circo aquí en Apileta donde van a venir el Centro Cultural Camalote y vamos a tener pileta el lunes y martes que es de escorzo ya estamos viendo a ver a quien traemos, pero el domingo le quiero invitar a todos, a todos, quien es socio o no es socio puede venir igual a Apileta, está abierto a partir de las 14 horas, tiene que pagar el menor y el socio paga 75 pesos la entrada general sale 100 pesos, así que bueno, los esperamos a todos que puedan venir a disfrutar traigan su mate, traigan su tereré, su revista, vengan a disfrutar de una tarde hermosa, calurosa que vamos a tener el día domingo 3 de marzo aquí en Apileta del Club de Noriones la única pileta reglamentaria que tiene la ciudad de Barranquera así que apoyemos al Club de Noriones, apoyemos a la pileta y bueno, los esperamos a todos